Top Drift Siempre que sea haciendo Drift Así que empezamos Vaya transiciones que me he currado, eh, gente Y inaugurando el top tenemos a Pablo Santos Con este Nissan GTR, creo que es la versión Rocket Bunny Está en el circuito de Branch Hatch En la última curva del circuito normal En este caso está en el inverso Así que sería primera curva Y vemos cómo se le hace entera Por completo Lo que me ha gustado mucho de este coche Es los ángulos que llegan a coger las ruedas Cómo se inclinan los neumáticos Cómo se llega a ver todo el brazo de la suspensión Y todo Me ha gustado, me ha gustado Tengo que probar este coche Porque la verdad es que no he probado esta versión Y vemos cómo sigue completamente de la U Otra cosa que quiero añadir de este clip Es que me la he enviado con música Por favor, intentad enviarme los clips sin música Para luego yo poder editar y eso mejor Así que nada, felicidades, tío, por este top número 5 Inaugurar el top, claro Pasamos al número 4 Tenemos a Rafa Cabrera Piloto de Epic Demons Está en Irracin Circuito de Okayama Okayama Short Y bueno, recordamos que en Irracin No hay freno de mano No hay nada No está pensado para hacer drift Pero ya estamos viendo cómo va el cabroncete Primera curvada de Okayama de lado Muy forzado Jugando con los pesos Porque repito No hay freno de mano en Irracin Así que hay que jugar con la potencia del coche Y con los pesos Y ahí está el tío Pasándoselo en grande Creo que es el Roof C-Spec Si no me equivoco Corregirme si me estoy equivocando de la versión del coche Pero hay varios Roof C-Spec Que me parece O uno de ellos Y ahí vemos Cómo ha entrado en las curvas Estas creo que son escuela de drift Creo que se llaman O le llamamos nosotros por lo menos escuela de drift Ahí sigue de lado el tío Se ha hecho casi todas en segunda Un poco más lento Ahora mete tercera Para estas dos últimas curvas Que las coge mucho más rápido todavía Estamos viendo que va a 140 km por hora Ahí de lado el tío Para entrar en la última curva también Y de lado Felicidades tío Por esta posición número 4 Con el número 3 Pasamos a algo distinto Me ha gustado esta idea Que me envíes vosotros vuestras Welcome No es tan espectacular Como 3 pantallas Volante open sin wheel Y pollas fritas en vinagre Nada Un dribbin for GT Una pantalla Y ahí tenemos ahí Muro Faka Creo que es R-Factor Yo le he dado muy poco a R-Factor Así que corregirme si me equivoco Pero creo que es R-Factor El circuito Shibuya Drift Me parece que es Es un circuito callejero japonés De Drift Y otra cosa que me ha gustado mucho De este clip Es que lleva el coche hasta el límite O sea llega al límite De perder el coche Justo hasta ese momento Y es cuando le vuelve a dar gas Para volver a salvarlo Miradlo ahí Al límite de perderlo justo Y vuelve a darle gas a fondo Para salvarlo Aquí lo mismo Va a contrablantear Para la izquierda Y el puntito ese De perderlo el coche Pero nada Le vuelve a dar gas a fondo Y lo salva Así que nada Felicidades Y Muro Faka tío Y bueno En este número 2 Tenemos a Pedro Fanboy Piloto de BTRS No se dedica al Drift Me lo dijo Cuando me enviaba el vídeo Que no se dedica al Drift Pero se lo pasa bien Oye de vez en cuando Y dos cosas que me han ganado Para este clip Para que esté aquí En esta segunda posición Es el circuito Ya lo conoceréis mucho De mis vídeos Es de Drift Playground Creo que se llama Es un circuito Que te lo puedes hacer Entero vueltas y vueltas Y vueltas Sin parar de hacer drift Es una maravilla Todo el rato Curvas cerradas Freno de mano A mi me encanta Es de mis circuitos favoritos Para hacer drift Y otra de las cosas Por las que me ha ganado Pedro ha sido el coche Ya lo sabes BMW M3C30 Es mi coche favorito O de mis coches favoritos Lo tengo tatuado Lo tengo tatuado en los dos brazos Tengo en el izquierdo Y en el derecho En el último tatuaje Que me ha hecho grande Es un M3C30 Y nada La verdad Poco más que decir Ahí estamos viendo Cómo va del auto Todo el rato el tío Curva tras curva No es enlazado todo de golpe Pero se lo hace Oye se lo está pasando bien Seguro que tenía una sonrisa En la cara Cuando lo estaba grabando Así que Nada Pedro Poco más que decir Ahí a puntito de perderlo Pero Pero nada Gracias por tu clip tío Una delicia este circuito Y este coche Buena combinación El E30 de Drift Lo he probado un poco Porque yo utilizo mucho Mi Mi JZX Mi Mark II Pero Pero tiene que estar divertido Este coche aquí Así que nada Lo he dicho Felicidades por esta posición 2 Ahí casi lo pierdes Y cerramos este clip ya por aquí Felicidades tío Y bueno Para la posición 1 Vamos a Me voy a silenciar No me gusta que me mandéis Este tipo de montajes Con sonido Pero La primera vez que lo vi Me pareció el culo Así que nada Os dejo con el vídeo Y ya veréis Que gracia me hizo La primera vez que lo vi La verdad Que gracia me hizo Tenemos a Dorifto Están haciendo Drift En tándem Con unos autobuses Esto es Ases Corsa Que locura Madre mía Que bien se lo pasarían Grabando esto Y el montaje Pues no sé Comentaristas japoneses De Drift La verdad La primera vez que lo vi Me partí el culo Me hizo una gracia Que dije Esto tiene que ir Para el top 1 Así que nada Gente Con esto nos despedimos Gracias a toda la gente Que ha mandado clips Lo comenté por Twitter Poquita gente ha mandado De momento Pero ha dado Para hacer un top 5 Ahí tenéis Lo que tenéis que hacer Para enviar los clips Si queréis participar Enviar un correo Con un O sea Subir el vídeo A Youtube Me enviáis el vídeo El enlace del vídeo Por correo A topsaxodrift Arroba gmail.com Y dos únicas cosas Evitaros vídeos Con música Y da igual El juego que sea Mientras sea haciendo Drift Me han preguntado Sobre juegos de móviles Sobre la vida real Lo que sea Me da exactamente igual Mientras sea haciendo Drift Así que nada gente Poco más que decir Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Un día más Y nos vemos En el siguiente Adiós